Me gusta más pick Dale, vamos a pick, ve Está lejito Y tenemos altura ¿Qué se imaginará Big George? Exacto, ¿qué se imaginará Big George ahorita diciendo Big George estoy encima de ti Big George, fila No, no te vayas, sigue, sigue Traté para calar a este bicho Big George No, vale, que bicho, que loco, que loco Big George, muévete Uy, Big George No ¿Te partiste las patas? Si Dale, Billo, darte, flaco, no te buscame a Billo Billo, regresate rápido Ah, ya leí guay Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy ¿Vas ahí? Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy No, nada, nada No, nada, nada Marico, no, ustedes?, está en el helio Marico, no ustedes a los tankers, hermano, por favor Aplícalo la otra vez, muévete It's the ultimate, of course Your teammates entered the Kool-Aid I swear to the last that you didn't could move your defeat, Marico, show up Marico, How stupid is that? Move it Move it ¡No! 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 ¿Y cómo está? Hay gente en el... Le tiró, le tiró, le tiró Bueno, que apuntaria Espérate, espérame No está el droppin' Chiri Chiri, sube, sube Chiri Chirí ¿Qué? Vamos, marico No, no no puede ser Uh, eso, un rato, Bobby Me dejaste aqui solo, huevon feo, no? No, tienes uno mas ahi, peon Más huevo Eres un mamahuevo, le formando Eres un mamahuevo, le formando No entiendo, marico, no entiendo por que se acuerda pasea en avioncito No, cogo No, no, no No, no, no El ves a su banda top boom Me lo veo el rayo No, no No No, no 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 Jejejejejejo No Te rejejejo No 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 Cree No No ¡Has hecho! ¡Vamos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Vamos! ¡Los en miro! ¡Vamos! ¡Los en miro! ¡Has hecho! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! Mira Chiri, no tienes nada que agarrar por ahí Puedes agarrar esta vez, mira, rápido ¿Tú crees que te da tiempo? Yo creo que sí, compras ahí mismo con el guillete y te sueltas Uy, esto aquí da miedo Sí, ahí hay gente, güey Ahí hay gente, ahí hay gente Ahí hay gente Ahí hay gente Ahí va a dar tiempo, creo Sí, te da a dar tiempo, ahí está No, Maricón, no puedo caer No, Maricón, no puedo caer No puedo quitar esa mierda para decir gente Ahora Ok, es que no hay contract Octa by station, disregard last Quillo y usted es doble, no tiene mercado Negative, cancel last Bueno, hay que hacer lo que Dios quiera, no había un coño. Ok, guarda vaina. Dame la plata, bello. El bifra, 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 bifra. Bifra, 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 bifra. Dale pues, partida nueva, dale pues, vamos a hacerla bien. Objetivos found, move to the next location. Objetivos found, move to the next location. ¿Está volviendo a venga? ¿Está volviendo a tu hermano? Madre de que se viva, nació. Ah si. ¿Tenemos para comprar? Ajá. Pero creo que no entiendo. Eh... Acá. O acá. Dale pues. Más hacia la derecha Jorge. Vamos hacia la derecha, vamos hacia la derecha. Vamos para esta. Vamos a arrasar bandera también. Pero se están lanzando desde esa vaina. Los Gonzales. Pasen para la derecha. Pate a la derecha. Vamos a irme a la derecha a vanver el perimeter. Si alguien necesita esto. Los Gonzales. Pasen a la derecha, mantienen el perimeter. Vamos en camino. Me viene un huevo Te voy tarde ¿Fuiste tu con el vidrio o...? ¿Hm? Que si fuiste tu con el vidrio No hagan la vaina eso todavía brother por favor Vamos a... Vamos a meterlo en una casa en el circulo Como es la ultima vez Porque es una... Una parte del circulo Vamos a comprar el ori Parece que hay más loot por aquí Recuerden que por donde esta este globo Hubo gente y se fueron de ahí ya Te dejo la plata Para el loro Falta todavía Toma ahora dejo aquí Jorge deje ahí Lo lanzo aquí Lo lanzo aquí Y lanza esa mierda Ya saben así mismo El aire abierto Primero objetivo Accomplido Recon intel secure Xx Que quieren hacer? Vamos a meternos para dentro de circulo Con el globo Oh, aquí en el medio tenemos para protegernos, marico. El POE es más... y tenemos para meternos ahí adentro. Vamos allá. Tengo, yo compré un UAB, señores. Bueno, vamos con el globo. Dale, pues vamos a comprar otro UAB. Vámonos nosotros para el centro. Caminando con el globo. No, en el globo, en el globo, en el globo. Pero vamos a comprar otro UAB. Tenemos 12.000 dólares. Ya, yo tengo uno. Pueden comprar dos. Dale, vamos a comprar dos, Big George. Big George tenga uno. Y dame la plata al chile. Toma, tomo, tomo, tomo. Big George, dame la de este, por favor. Dale, que viene mi cara, coño. No compro, no compro. Pensaba que teníamos una tienda ahí. Vámonos atrás, para el globo. En el globo hay una tienda. En el globo hay una tienda. Deja, compra uno y llega el globo. Escuchen, miren lo que voy a hacer. Voy a comprar uno, lo voy a soltar. Vámonos yendo para allá. Avisen. Dale. Vámonos yendo para allá. No voy a hacer. Lo que no quiero es que llegue para allá. Que no se lleve bien. Y que haya gente ya todavía, marico, de una vez. Entonces, el UAB, ¿lo tiraste o no? Tenemos gente abajo a nosotros. Tenemos gente abajo a nosotros. Marico, nos vaya a cabo. Ok. Aquí, marico, aquí. Ahí hay gente, en la izquierda o qué? Estoy viendo a ver. Ahí donde la estoy marcando. Mira esto. Ah, vamos. Acá en la se hace. Déjalo, déjalo, déjalo. No le pares. Ok. Vete para el globo. Vete para el globo, que ya se fueron. Vete para el globo, que ya se fueron. El último creo aquí. Tenemos chance. No nos está viendo. Vale, dale, dale. Vamos para el medio del círculo. Enemies. ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el punto? Ahí? Sí. Mira, estás peo por la foto. Defiende adentro, defiende adentro. Ok. Eso. Bien, bien. Se agarró re-stop, weón. Que la diga. Sistema de cruce. Vamos a probar este set. El cuerpo de armado aquí. Se metieron ahí en la casa. Sí, sí, claro. Y tenemos pa' comprar. Está... Mira. ¿Quién necesita? Yo tengo UAB todavía. Yo también. Ahí está. ¿Y acá? Moving. Uh-huh. ¿Ustedes tienen sniper? No lo peles. Nope. Enemies UAV active. Enemies UAV. Ya no lo sé. No lo sé. Yo tengo otro trophy despues de esa vaina. ¿El de acá? Hermano, ¿me ves aquí donde usted? Si. Compras arriba rapidito. Tomé plata. Compras arriba rapidito. Dejo plata. Compras arriba rapidito y listo. Lancho el trophy. Tomé plata, Victor. Tomé plata, ¿me ves donde se aquí? Tengo armor box. Cada que todo el mundo tiene UAV. Perdón, está arriba y listo. Sí, yo tengo... Un MUAV. Yo tengo... Ghost, no sé ustedes. Yo también. No sé si nos tenemos que mover, pero me estoy moviendo un poquito. Sí, también me estoy moviendo un poquito. Un MUAV. Mente aquí, se está dando. Vamos a jugar, nadie que se cae para acá. Bien, vi. Nadie que se cae para acá. екraos se quedó. Perdón, estoy aquí los que necesitan equipos. Es que tú no tienes ventana de este lado Buenísimo esto aquí Aquí aguantamos esto Hay un peón, Chiri Tienes que saber algo NW UAV, para que sepas Chiri, si la gente entra por esta puerta, ya sabes que te van a bloquear con la puerta No se preocupen por este lado, que este lado está cubierto por B.U. y por mí, por ahí no les va a llegar nadie Así que tranquilo, enfóquense por allá Seguro, seguro, seguro Nada más puedes entrar por la puerta o la ventana hacia allá Voy a poner la mira uno al frente del otro y como no se muestra la mira cuando apunta, se van a disparar uno al otro Estás viendo, ¿no? Que nada más puedes entrar por ahí So, no me mire a mí Voy a entrar por dos lados, ¿viste? ¿Veis papila? Aquí, como dices Seguen dándose ahí, tontonazo Se están dándose, se están dándose ahí, horrible Te cuestaär, ¿verdad? ¿Veis papila? Pero, ¿vale? No sé, pero acción Mira vienen por ahí, por allá. Vale, es que cayó, cayó un... Ya, iba volando, iba volando. Cayó un lori, cayó un lori que al lado. Vale, está muerto, muerto. Y ahí vi que nos están puxando, Y ahí vi. Mira esa mierda. Uy. Ya lo que se van a pelear, eh. Que mierda, que mierda. Que mierda, que es este. El que hice la nación. Exacto, esa gente tiene que pelear a amarillo entre ellos. Los amarillos son los que me preocupan, ahí está. Aquí esta gente, esta gente se mata solito. Sí, dejan los ahí que se da. Lo de la compra. Estos son los que me preocupan, las amarillas. ¿Por qué? Porque son los que tienen más plata. Acá han de matar un gentío ahí. Estos bichos tienen plata, tienen toda verga. Olvídense, no se peguen. No tiene sentido pegarnos ahorita con nadie. Villo, ¿cómo estás de bala? Full. Suéltame ahí, treinta y treinta. Acá han de revivir, como dije. Millonarios, de amarillo. Treinta más de la otra. Gracias. No hay que disparar para nada, menos que lo tengamos aquí. Avisen. Ahí está el bicho. Ahí está el bicho. Ahí está el bicho. El bicho está aquí, vale. Es que van a tener que salir. Ya salieron, ¿volvieron a revivir? ¿Algo pasó? ¿Desde acá? ¿Desde acá? Dale, no hay paz. Se puso bueno esto. ¿Te lo estoy diciendo desde acá? Todo el mundo se va a venir para acá. Está bien, pero no queda mucho. Van a tener que matarnos para venir para acá. Quedan nueve nada más. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Vamos a agarrar todos los equipos. Vamos a agarrar todos los equipos muchos. Así que aquí adentro hay que guardar. No, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Todo, todo. Vamos. Hola, Luis Fede. Hola, mi Perronski. ¿Y un lazo? Ah, pendiente. Tres equipos. Tres equipos. Tres equipos. Tres equipos. Tres equipos. Tres gente. Tenemos gente. Tenemos gente por aquí, por mi lado. Por mi lado hay gente. Aquí está. El agua. El agua. En mi solo. Aquí, aquí, aquí. Escuchen. Si necesitan ayuda dicen ver. No vayan, no saquen, no saquen. No, no, no. Ahora, el frío ya estamos aquí. Por eso, si necesitan ustedes ayuda, avisan. Vienen por aquí uno, Villa. Los tengo aquí, Billo. Mira la que atrás. Déjalo, déjalo. Billo, cúbreme la espalda, ¿estás viendo? Yo lo que abre la puerta lo voy a atacar rápido para que no maten a Luis Ferri y a Chiri. ¿Oíste? Hay un equipo que muestra que esté completo. Mira, mira, tenemos uno viniendo por aquí. Se movió un poquito para atrás. Viene por el video, cúbreme Billo. Están por aquí, Billo. Déjalo, déjalo, van a entrar, van a entrar. Vienen por el lado de ustedes. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Cierra, 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 no hay mucha gente. A la izquierda, prepárate para pelear. Revió. Cierra, a la izquierda. ¿Virió bien a la izquierda? ¿Ya? Queda uno ¿No? Sí Está aquí, está aquí Dale, Big George Mátalo tú, mátalo tú, Big George ¿Dónde está? ¿Dónde está, Jorge? ¿Dónde está? Está afuera, afuera, aquí Vamos Pingué a la primera, pingué a la primera No lo veo, se fue Está por aquí, está por aquí Ven, ven conmigo Pelano, vaya a revivir No sé si suena Está arriba del techo Está arriba Pasame para el lanzal de la estrake Pasame para el lanzal de la estrake Lolo, tu plata No sé si suena No sé si suena Este es el tipo de partida Este es el tipo de partida Este es el tipo de partida Pobrecito, matrícula Tenía más tiempo que lo ganábamos dos, uno solo en alto Activo Chiri con cuatro kil Entre nosotros tres Hicimos los mismos cuatro kil Que Chiri Está claro Es que Chiri cuando es el morado Bien parado Este es el tipo de partida Este es nuestro juego Buena jugada, buena jugada Gracias Gracias Dale